Darías y mi cabeza ya las voy uniendo y ahí se me ocurren mil cosas. Entonces, bueno, en estas... Cada quien tiene su forma de escribir. Sí, cada quien, la verdad la mía. La mía es muy entretenida, no estoy en la calle. Tú necesitas escribir en un café con ruido, con gente dando... Pasándote por ahí. Sí, 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 y además, o sea, de ocho horas en un mismo sitio, en un café, pasan cosas rarísimas. He visto choques. En lo cotidiano pasan las aventuras más, este... He visto asaltos. He visto un asalto, bueno, en realidad. Pero, ¿y escribes sobre eso? Claro, apenas veo algo raro, o basta que, o sea, que pase una paloma y me caga. Ya, creo. ¿Se puede decir que caga en este programa? Sí, en el programa de Oscar dicen de todo. ¿Cómo se llama? Oye, la vez pasada has visto entrevista con Álvaro Portales. Chequea, Oscar Soto, ¿cómo se llama? El bicho, el vicio. El vicio, el vicio, ya. Lo voy a... ¿Cómo se llama tu risulita? Mira, le vas a parecer una de estas monjitas de las que hablaba. Ah, fenomenal. Chichomome. Ah, voy a decir el risulito más gruesas, entonces. ¿Qué tal boca la de Álvaro Portales? Oye, qué bestia. Es que es muy divertido. Qué bestia. Puta, guayón, mierda, vaya a chequeumate. ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? ¿Qué cosa es la mula? Por favor, Oscar, controla el que acompaña. Controla tu simitado, sobre todo. Y a vos, abonente, te contaba que de escribir tanto... ¿Por qué Paola no te ha escuchado? Entonces, ¿sabes qué? Este para escribir dice que tiene que irse a un café en la calle y ahí escribe. ¿París? Sí. Sí, sí. A veces la venía a Benadier. Piensa que esté en París. Yo, yo. La venía a Francia. Sí. Espero que sea media noche, como la película de un día. ¿Ah, y esto de día o de noche? No, de día. ¿De día? Antes intenté medio año escribir por las noches. Pero, no. No, no. En realidad, en realidad, a las nueve de la mañana es mi momento más productivo, en realidad. Después de la ducha, la ducha, me voy a mi café y ahí salen todas las ideas. Y ahí te quedas hasta la hora del almuerzo. Hasta la hora del almuerzo, voy a almorzar y regreso. Y almorzas en tu casa. Almorzo en mi casa y regreso al café. Tú estás loco. Pero, ¿alguna excentricidad pues tengo que tener? No, no, no. Mira, acá no sabes la cosa que dicen Rosa María para adquirir sus columnas, por ejemplo. ¿Qué hace? Se va todos los domingos a la iglesia de María Reina. Y después de escuchar la humilía, ahí es cuando va con su librita de notas, así a apuntar. Patricia del Río tiene que estar bien a Zavachi, ¿no? Para escribir su columna. Con lo cual tú puedes deducir que esta chica es para asada, ¿no? Para molesta, porque siempre va para cabreada, fastidiada, así está. También tiene su manera pues de... Yo, por ejemplo, para escribir tengo que ponerme esto. ¿De verdad? ¿Y también vas a un café? Sí, así. No, tal lo que me llevan... Oye, esto parece una entrevista de Al Qaeda. Ahí con más. La única vaina es que para escribir necesito ponerme lentes y es un problema. Es una mezcla bacán, ¿no? ¿Qué? Lentes y... Foto, foto. A vos la registra todo. Oye, pero... Esto es televisión... Viene Coya, viene Coya y está... ¿Quiere? Después viene Hugo Coya, se queja, oye, está viendo el programa y está mal enfocada la cámara, ¿qué es eso? Entonces, internet, Hugo, tranquilo, compadre, acá se hace lo que se puede, lo que se puede. Ya, bueno, lo que te contaba es que... Ya, yo te he preguntado sobre lo que estás escribiendo. Sí. En esos tres años he escrito... O sea, ya tengo tres libros listos. O sea, listos me refiero a hasta donde yo puedo corregir. Ya. Tres libros distintos. Distintos. Cuentos. Tengo una especie de antología de cuentos cortos, larguísima, tiene como 300 páginas, cómicos, que se llama Diccionario de Bolsillo para Nudistas. Ya. Funciona como un diccionario, de la A a la Z. Chico, tiene ciertos ingenieros, ¿no? Las frasecitas, sí, nada. Bueno, muchas gracias. Sí, ese polo de Monopoly, estaba acá en tu palabra. Sí, pero acá tiene su ametralladora y una bolsa con plata. Mira, así, ahí está, al toque ya sabía que Oscar, ¡vum! Ya, ponchar. Y efectivamente lo voy a ir. Ah, te voy a preguntar ahora, ¿dónde lo conseguiste? Ah, en la quinta, ¿conoces ahí en el arco? Ah, yo voy a ir también a tu tanto. Ahí hay polos baratizados. Ahí nos dice el arco, ¿ah? 10 soles, o este polazo. ¿Y la primera vez que te lo pones, oye a los... No, le doy como que vale el bombero porque... Ah, pero aguanta las lavadas. Aguanta, mira, es que calidad, es que eso... Porque Sherman, mira, con perdón, Sherman, tú pon los monstruos, yo tengo vallos, pero a veces se encogen un poquito. No, se encogen un poquito. ¿Ah, se encogen? Muy caro, dice Oscar, además, ¿ah? Y nosotros también son amigos carolinos, o sea, 10 soles, ¿dónde queda la quinta? 10 o 15 soles, en la avenida Larco, por la municipalidad de Miraflores. Ya, Pau, toma nota, vamos a hacer que la quinta nos auspicie, Oscar, que los auspicie. Sí, claro, puede auspiciarlo, pero tienes que chequear porque a veces tienen yaya por los polos, son los que por alguna razón... Estamos buscando auspicios, te damos cuenta que acá en Cacol ahí está, ya no está, ya, ya no está. Ya no pone plata, ya no se está. No, no, es que nunca puso. San Mateo, para todos ustedes, esta sí pone plata, ok. Esa te auspicia a ti, compadre, porque acá no han visto ni un son. Chichomome. Claro, ese es el auspicio de Chichomome. Me estoy tomando la San Mateo de Chichomome. Los 100 millones de dólares que tiene que pare, gracias al auspicio de San Mateo. Perdón, Chichomome, acá te dejo tu agua. Ya bueno, entonces tienes un cuento de, un libro de cuentos cortos. Un libro de cuentos cortos, una novela que se llama El Mundo Sin Julius, que juega con la... Ah, y vas a jugar con tu nombre. Con la novela de... Cinta por Marfión Romana. Como si yo me aprovechara de mi nombre y jugara con un poema del poeta español, La Voz Atrevia. No pues, esa cosa no se hace. Alguien debería demandarnos. Aún todo el more te va a sacar algo en caritas. La orientina. Bueno, y el otro libro que tengo listo es... Es el último que he escrito, que se llama... Ahí se me fue, ¿de qué trata? Ah, Ilustres Desconocidos. Ya lo sabes. Ya tengo tantos. Se llaman Ilustres Desconocidos y son biografías cómicas, ficticias. Yo tengo un filósofo griego, un escritor griego del Renacimiento, que lo puse en este libro. Ah, perfecto. Así, de ese estilo son. Un estilo... Tipo el libro de oro. Exactamente. Ya. Pero tengo un directo. Es el cuento que hasta ahora me viene gustando más que el resto. A mí es el que más me divertió escribir. Ya, es muy divertido. Es muy divertido, ¿no? Y ya, tengo eso. Entonces, pienso... ¿Qué problema es que tú te chico? Pienso, bueno, pienso... ¿Por qué me pasa? Es mi idea. Es mi meta en la vida. Un libro al año, cada dos años, ¿no? Sí. No, es que de verdad, si uno tiene horario de oficina, rinde. Mucha, que si, pues, si, quisiera ser como tú, mi papá. Yo cuando sea grande... O sea, yo mientras pueda, voy a hacer eso. O sea, voy a escribir ocho horas al día. Y en un momento ya, o me vuelvo a loco, o no pueda, entonces lo dejaré hacer. O te cierran el café. Oye, ¿sabes que me han votado como de tres cafés ya? Sí, porque la policía anti-tabaco los interviene y ya no se puede fumar, entonces me tengo que mudar. Y ahora estoy en un café donde estamos varios parroquianos que hemos emigrado de varios cafés. Todos somos exiliados. ¿Y se puede fumar? Y se puede fumar. ¿Cómo se va el sitio? Bueno, en realidad ya no se puede fumar, creo que sí, lo digo. Pero la cosa es que fumamos, pese a que no se puede fumar. Después me pasas el dato porque yo también buco lugares así para fumar. Bueno, hay un cartel muy grande que dice que está prohibido fumar, pero todo el mundo se lo fuma, literalmente. Sí, es una vaina esa. Bueno, pero ya, pues, no podemos luchar contra la corriente. No, en el fondo estoy de acuerdo, pero me molesta, pues, obviamente. O sea, porque estoy de acuerdo porque fumo menos, mientras más me lo prohíben. Pero tú para escribir necesitas fumar. Para mí, como diría Rivero, para mí, escribir es un placer complementario al de fumar. Casi lo digo así, pero bueno. Pero sí tengo, obviamente sé que cuando lo deje, que lo pienso dejar el vicio de fumar, voy a seguir escribiendo, ¿no? Y ya me buscaré otra cosa, no sé, qué sé yo. Bueno, otra cosa menos adictiva. Menos adictiva, menos adictiva. Sí, no sé. Ayahuasca, una cosa así. Igual, pues, la que consume el pavo es importante. Porque ahí ya después nos cuenta. Bueno, Martín, oye, muchas gracias por tu presencia el día de hoy. Ya es la hora de almorzar de Oscar. Somos siempre terminando el programa a la hora que suena el estómago de Oscar. Yo tengo que estar adivinando. Ay, yo también lo escuché fuerte, ¿no? Tiene hambre. La única es que no pude escucharlo cuando estaba entrevistando a Álvaro Portales, porque las lisuras de Portales, que es este, que fuerte, que es este. ¿Quieres invitarlo? No, 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 ya está grabado. Hemos atrasado a Oscar con el trailer de Los Vengadores, ¿ah? ¿Está bravo o no? ¿Está bravazo o no? Esa película. ¿Quién quiere ver la máscara? Carlos García. Carlos García, mira, acá está, Super Nacho. Vamos a usar la San Mateo de Gustavo Gome. Ay, uy, justo no se ve. Ha venido Jimenita con su taza. Ya, que también se veía. Ya todos nos vamos, ya todos nos vamos, ya. Chao, Martín. Suerte. Muchas gracias. Que se venda todo lo que se pueda. Martes, 18, Pescados Capitales. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Y basta, el libro está en librerías, me parece que desde el lunes. Ya, y ¿cuándo nos vas a mandar uno a otro? El lunes mismo. Ya, ok. Así calentito de la imprenta te doy uno. Lo vamos a esperar, y si no, te vamos a llamar. Ya, fenomenal. Bueno, mucha suerte. Le mandamos al Aro Portales, papá de Sinoa. No saben lo que es eso. El lunes a primera hora está acá el libro. No sé por qué. Gracias, Martín.